¡Suscríbete al canal! Porque mira, así nos llevamos muy bien, me dice cosas súper lindas, y pues, no, ¿qué tal que lo veo en persona y al ver su cara no me arrepiento? No, pues mejor así, ¿no? ¡Qué raro eres, eh! ¡Ay, no sé! Aunque bueno, él dice que según dejaría todo por mí para venir a verme y así ver. Pero seguro solo quiere cibersexy, por eso me dice cosas como así. ¡Suscríbete al canal! ¡Carlos! 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 De esta campaña depende todo. Mi carrera, mi trabajo y el resto de mi vida. Si fallo todo se va a acabar. Tal vez me pese más a mí que a ella. Seguramente ya tienes las encuestas de salida, ¿verdad? Eh, sí, diputada Alex. Ya, ya solo falta detallar unas cosas. Yo para mañana ya se las tengo en su escritorio. Cielo, para mañana ya se perdieron las elecciones. Te prometo que no le fallaré. No puedo creer que está aquí y que sea por ti. Yo tampoco. ¿Esperamos que viniera tan pronto? La verdad, no. Yo creí que me lo deseas por decírmelo. Tipo que le mandabas el mismo mensaje a varias personas o así. Ay, obvio no. Me gustas mucho. Así como tú dijiste que yo te buscaba. En la madre. ¿Qué? Nada. Toma, cielo. Cielo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dime, ¿está escrito en chino o en árabe? No, pero... ¡Estás despedida! Tienes tres para salirte del edificio y ya van dos. Pero usted no puede hacerme esto, por favor, ¿no? ¡Ah, no! Ya te lo hice. No, no, le prometo que voy a hacer lo que sea, por favor, no. Entonces mueve tu asquerosa humanidad y tráeme esas encuestas de salida. Sí. Güey, ¿y por qué te estás mandando tus propias preguntas en Naxx, no mames? ¡Qué patética! ¡Ay, no! Ay, bueno, sí, pero... Ya, 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 cállate, güey. Es que quiero mandarle en directo a este güey de que ya me deje en paz. Ay, lo bueno es que aquí yo escribo lo que quiero y nadie se entera que soy yo. Ahora le voy a mandar preguntas a él. Listo, ya. ¿No le pusiste que era anónimo? Ay, claro que sí. No, no lo hiciste. Ay, no mames. ¿De qué quiere, vale? Ya me traigo las encuestas. Licenciatura y maestría, ¿dices? Sí. Eres una completa inútil, ve y tráeme algo que valga la pena. Lo siento, no puedo con esto. Si no me quieres, solo dímelo, pero no necesito que juegues así conmigo. ¡Me largo! Carlos, ¿tú lo quieres? Es que sí, sí, lo quiero, pero me da mucho miedo tenerlo de frente. Me da miedo verlo en los ojos. Me da miedo si no está atrás de una pantalla. No lo dejes ir, él puede ser el hombre de tu vida. ¡Ve por él, no dejes que se vaya! ¡No! ¡Brandon! ¡Brandon! ¿Diputada Navarrete? Sí. Ya sé cómo puede ganar las elecciones. Vamos, te estoy esperando. ¡Tarjetas de promoción y descuentos en Soriana! Podemos hacer una campaña nacional, donde la veamos a usted contribuyendo y dando caridad hacia los pobres. Hasta la podemos catar con el canelo. Todo será grabado y actuado y usted obtendrá más votos. Pues más te duele, porque si yo me hundo, tú te hundes conmigo. No sabes las ganas que tenía de verte, tocarte, sentirte. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios!